¡Reintegración! ¡Reintegración! Son decenas de médicos y personal operativo del Hospital de Líez, Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, quienes este lunes no pudieron ingresar a sus labores, ya que su contrato ocasional finalizó el 31 de julio. ¡Esta habilidad! Con carteles y consignas pidieron garantías laborales. Explicaron que las 170 personas desvinculadas trabajaron durante los meses más críticos de la pandemia en Guayaquil, exponiendo no solo su salud, sino la de sus familias. Estuvimos en la pandemia trabajando cuando nadie se quería acercar a trabajar. Y ahora nos están votando, nos vinculan el sábado cuando el Recursos Humanos no trabajó nadie. Aseguran estar conscientes que ingresaron al hospital con contrato ocasional. Sin embargo, las autoridades en la ley humanitaria garantizan su estabilidad laboral, dándoles un nombramiento definitivo en compensación por la ayuda brindada. La ley es clara. El artículo 25 de la ley humanitaria dice estabilidad laboral. Además, resaltaron que la pandemia no ha terminado y que en la actualidad, dentro del hospital, hace falta personal médico, en especial en el área de cuidados intensivos. Las áreas están totalmente llenas, no tenemos camas disponibles y la enfermedad no se ha terminado. La pandemia sigue. Solicitamos una entrevista con el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, pero se nos informó que en las próximas horas habrá un pronunciamiento oficial. ¡Gracias! ¡Gracias!